Ruge un carro, cuatro puertas en el momento indicado Y aceleró a 180 Ya había cumplido el mandado de entregar unos paquetes Con un contenido raro Todo sucedió en segundos La ley los tenía rodeados Y se enfrentaron a bala los narcos y uniformados Pero ellos no imaginaban Que ese carro era blindado Las balas le rebotaban Como si fueran de palo Y aunque quisieron seguirlos No pudieron alcanzarlos Pues los de las cuatro puertas Parece que iban volando Paren el fuego muchachos Les ordenó el comisario En esta vez como dicen Creo que nos coronaron Ya tendremos la revancha Cuando vuelvan a intentarlo Dicen que a las cuatro puertas Por ahí las siguen buscando Porque su dueño es traqueto Y se las pica de santo Y que la ley no descansa Hasta poder agarrarlo Allá en el valle del Cauca En Medellín y en Vigado En Bogotá y en el Meta Y se lo han visto paseando Montando las cuatro puertas Que la ley anda buscando Número ¡Causos!